Jueves 20 de julio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera entrega de noticias. Empezamos con los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascensos de la cúpula de la Policía Nacional. Una nueva jornada de la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional, convocado por el gobierno, se desarrolló en Cuenca. Durante la conmemoración del aniversario 38 del triunfo de la revolución satinista en Nicaragua, Ecuador realizó un llamado para fortalecer la unión en Latinoamérica. Y en lo internacional, una bolsa de Armstrong para polvo lunar, se subastó por dos millones de dólares. Iniciamos la mañana de este jueves. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascenso de seis oficiales de la Policía Nacional. En su discurso, el jefe de Estado agradeció el trabajo de la institución en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Cinco coroneles y un general de distrito de la Policía Nacional fueron ascendidos en diferentes grados. La ceremonia que se desarrolló en la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo contó con la participación del presidente de la República, Lenín Moreno. Ante todo, quiero expresar mi profunda dilación para los 45 mil policías que tiene el Ecuador. Todos ellos, ejemplo de entrega y de valor. Sin duda alguna, sin duda alguna, con ellos vamos a avanzar hacia el futuro. Confíen plenamente en su gobierno, que siempre estará también pendiente del sacrificio y de la entrega de ustedes. Los oficiales promovidos son Nelson Villegas, al grado de general inspector. Los coroneles Hernán Carrillo, Carlos Alulema, Carlos Cabrera, Tania Varela y Freddy Ramos ascienden a generales de distrito. Sus ascensos del día de hoy son fruto del esfuerzo, son fruto de la dedicación, son fruto de la responsabilidad que durante toda su carrera profesional han tenido con nuestros conciudadanos. Sin duda alguna, la Policía Nacional, esta nueva Policía Nacional, institución a la que ustedes pertenecen y por ende la seguridad ciudadana en nuestro país, vive una nueva época donde todos los esfuerzos se concentran y se han concentrado en garantizar la paz, la convivencia social pacífica, el buen vivir de los ecuatorianos. Actualmente la institución cuenta con 46.140 servidores policiales a nivel nacional, de los cuales 5.543 son mujeres. Hemos realizado recientemente un nuevo llamamiento para el reclutamiento de cerca de 2.800 aspirantes a policía y cabe destacar en este llamamiento el incremento de 250 cupos para mujeres en relación al año anterior. Y además, dentro de este llamamiento, hemos establecido 240 cupos para ciudadanos de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. Constituye un momento oportuno para resaltar el constante trabajo desarrollado por los servidores policiales desplegados en todos los rincónes patrios, lo que ha permitido a nuestra institución convertirse en un referente de seguridad en el contexto latinoamericano, donde hemos podido mostrar con orgullo nacional el modelo de gestión y el mejoramiento continuo de los procesos policiales. El presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Confío plenamente en ustedes y sus acciones. Nuestro compromiso es respaldarlos en su trabajo. Tenga la certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo permanente. Ya lo he dicho yo. Nada para ustedes sin ustedes. Nada sobre ustedes sin ustedes. Todos los ecuatorianos sabemos de su sacrificio. Por eso, uno de los temas más importantes para este gobierno es el ser humano. Y en este caso, el ser humano que está dentro de un uniforme. Vamos a mejorar constantemente las condiciones de su trabajo. Con su ayuda podremos desterrar el microtráfico que azota escuelas, colegios, cercenando el futuro de nuestros niños y jóvenes. Y precautelaremos así la integridad de nuestra juventud. Vamos a enfrentar toda clase de delitos que enlutan y avergüenzan diariamente la sociedad. En la actualidad, la seguridad ciudadana ha vivido una transformación desde sus raíces. Ahora todos los esfuerzos se centran en garantizar la paz, la convivencia social y pacífica y el bienestar de toda la ciudadanía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La ministra Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos, llegó hasta Cariamanga, cabecera cantonal de Calvas, provincia de Loja, para cumplir una agenda de actividades. En la tarde estableció un diálogo con los ciudadanos afectados por la construcción del túnel de encauzamiento de la quebrada Totoras, donde la ministra de Gestión de Riesgos llegó con la buena noticia para los afectados. El presupuesto para las indemnizaciones ha sido otorgado a la Secretaría de Gestión de Riesgos para proceder a entregar a las familias afectadas. La comunicación vía telefónica con el señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, dejó sentado el compromiso con la ciudadanía de Calvas durante la llamada, dijo. Pedía a la ministra atender de la forma más inmediata sus necesidades urgentes. Como gobierno nacional, en ningún momento podemos tolerar la irresponsabilidad de una empresa de un año. Y por eso estamos acompañando, trabajando con ustedes para poder llegar a un buen término ante este mal momento que ustedes que han tenido que pasar. Al igual que ustedes, muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos por tener una casita, por tener un terreno, por tener un lugar donde poder vivir y donde poder además construir un patrimonio para cada una de nuestras familias. Se ha dispuesto entonces a hacer el desembolso de tres millones de dólares con los cuales estamos aptos para poder cubrir los estudios requeridos en principio para poder continuar con la reconstrucción del túnel y los dos millones quinientos para cubrir lo que corresponde a las indemnizaciones a las cuales ustedes tienen derecho obviamente por las afectaciones recibidas por este por este acontecimiento. No quería dejar pasar la oportunidad para darles un cariñoso abrazo y y mi sentimiento de solidaridad. Nosotros le ofrecimos desde el primer instante que no íbamos a hacer nada para los ciudadanos y los ciudadanos. Ustedes son la razón de ser de nuestro accionar. Hemos dispuesto a la demanda y con su asesoría y con su buena organización que atienda lo más pronto posible sus demandas justas. Muchas gracias, presidente. Ha sido claro y enfático que debe de ser la atención inmediatamente en la indemnización, en tres aspectos que son muy importantes, en la indemnización totales, en decisiones menores y en decisiones mayores. Una nueva jornada de la mesa de comunicación del diálogo nacional convocado por el gobierno se desarrolló en Cuenca, donde se recogieron las iniciativas y propuestas de los actores de la comunicación de la provincia de la Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Garantías y derechos de la comunicación, regulación y control y publicidad y producción nacional son las mesas de trabajo sobre las cuales los participantes presentan sus propuestas que fortalecerán la comunicación en el país. Las mesas del diálogo que ha planteado dentro de un plan de gobierno por nuestro presidente Lenín Moreno, yo creo que son muy positivas y muy constructivas. Algo muy complejo que a veces en estos últimos diez años se ha tratado sobre la ley de comunicación. De pronto acertada para unos, desacertada para otros, pero yo creo que este es el momento para poder hacer una evaluación y hacer también una reflexión. Estas mesas de diálogo tienen como por objetivo conversar sobre los temas que nos ocupan a los actores de comunicación. Este no va a ser un espacio de argumentación institucional, no va a ser un espacio de defensa de una ley o de otra ley, en el caso nuestro de ley de comunicación o de ley de telecomunicaciones. No, este va a ser un espacio para escucharles a ustedes. Para que ustedes con todas sus preocupaciones vengan y establezcan de manera argumentada, pero por sobre todo respetuosa, cuáles son sus inquietudes. Mediante rueda de prensa, las autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Obras Públicas y Agencia Nacional de Tránsito dieron a conocer los detalles del pacto sobre la seguridad vial que regirá en el Ecuador. Muy buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa para informar los avances. Conforme lo habíamos anunciado el día sábado, después del accidente ocurrido en la vía Aloax-Santo Domingo, el señor Presidente de la República convocó a miembros del Ejecutivo a una reunión de trabajo interna para poder definir estrategias y también poder planificar cuáles van a ser las acciones inmediatas dentro de este gran pacto nacional, pacto de todos los ecuatorianos, con la finalidad de mejorar la seguridad vial. En este sentido, la reunión que hubo con el señor Presidente de la República, con el Ministro de Transporte, con el director de la Agencia Nacional de Tránsito y con otros ministros más, se han determinado ya cuáles van a ser los siguientes pasos que queremos comunicar a la sociedad ecuatoriana a través de ustedes. Dejo y cedo la palabra al señor Ministro de Transporte, Paul Granda, para que nos exponga en cuáles son las orientaciones directas que nos ha dado el presidente para poder establecer este pacto involucrando a toda la sociedad ecuatoriana. Paul. Muchas gracias. Hemos definido ya cuatro ejes de intervención, esos cuatro ejes de intervención pasan por la implementación de un conjunto de acciones, no queremos que quede simplemente en una expresión de voluntad, sino en acciones, insisto, con absolutamente concreción y sobre todo con establecimiento pleno de un cronograma de intervención respecto de esas acciones. En cuatro ejes fundamentales. Vías seguras, por un lado, eso implica señalización en zonas importantes o en todo lo que representa la red vial nacional, la intervención en puntos críticos, porque tenemos puntos críticos en la red vial nacional que efectivamente requieren una intervención que no necesariamente se resuelve en el corto plazo, pero que requiere también de una señalización, equipos de control en seguridad y centros de atención logística. La lógica que el presidente ha planteado de un diálogo nacional se han invitado a los trans, a todos los presidentes de las federaciones nacionales de transporte con quienes mantuvimos una reunión el día lunes y existe una 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 predisposición a entrar dentro de la lógica del pacto nacional por la seguridad vial. Ellos han respaldado la invitación del ministro Granda y están dispuestos a tomar las acciones correctivas y preventivas para tener vías más seguras. También hemos tenido reuniones con colectivos de la sociedad civil. Es importante decir que nos hemos reunido con familiares de las víctimas, con organizaciones como Corazones en el Cielo, CAVAT y Justicia Vial, quienes también son fundamentales dentro de este proceso de construcción, como ya lo mencionó el ministro, ministro Granda. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral apoyará el proceso en el que se elegirán vocales del ISFA. El Consejo Nacional Electoral CNE será el organismo que apoyará en el proceso eleccionario para la designación de tres representantes en servicio pasivo para el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. De acuerdo al viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, la participación del CNE en este proceso garantizará su transparencia. El material para las votaciones será impreso por el Instituto Geográfico Militar, IGM, y la seguridad será proporcionada por los miembros de la institución militar. Por su parte, el CNE colaborará con biombos, escáneres y urnas que se utilizarán en los 26 recintos en los que se desarrollarán estas elecciones a nivel nacional. Este proceso se realizará entre los miembros del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas, que son alrededor de 35 mil personas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en el sur de Quito, registra un avance del 73%. Según Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, estará listo a finales de octubre, pero su funcionamiento empezará desde el 6 de diciembre. La obra se levanta en un área de construcción de 86 mil 500 metros cuadrados y consta de cinco torres de 10 pisos. Se prevé que esta casa de salud preste los servicios de 36 especialidades médicas. En esta obra, el IES invierte 198 millones de dólares. En primera instancia, se buscará desconcentrar los servicios del Hospital Carlos Andrade Marín, que está ubicado en el norte de la capital. Con esta información, hacemos un primer corte. Quédense con nosotros. Tenemos más noticias importantes del país al volver. Inicio de Espacio Promocional Atención, si a su teléfono celular ingresa una llamada con prefijo internacional 00675 o cualquier otro número que genere duda, no devuelva la llamada. Se trata de una estafa. Si intenta comunicarse, la llamada que realice puede implicar altos costos en su factura telefónica. Recuerde, no devuelva la llamada si no tiene la seguridad que es alguien confiable. El uso adecuado de la línea telefónica es su responsabilidad. Un aporte de Teleciudadana Acompáñenos a conocer el otro lado de Juan Pablo Pozo. Su vida personal, su faceta como medallista y campeón nacional en tenis de mesa y su camino académico para convertirse en el más joven presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Me encantaban todos los deportes. Yo era seleccionado igual de fútbol, de básquet y de ping-pong. Por eso que en mi escuela en la Federico Pro Año me dieron del 90 al 96, que fue que estudié ayer, perdón, del 84 al 90 me dieron la medalla del mejor deportista. Pero finalmente fue el ping-pong en donde yo creo que tenía más habilidades, más destrezas. No te pierdas el otro lado de Jueves 21 horas 30 por Teleciudadana. Fin de Espacio Promocional Continuamos con la información. La red de empresas y el Ministerio de Trabajo ratifican su compromiso para avanzar en la erradicación y prevención del trabajo infantil. La meta al 2021 es que Ecuador esté libre de esta problemática social. Una sola voz por un Ecuador libre de trabajo infantil fue el compromiso que reafirmaron el Ministerio de Trabajo y los miembros de la red de empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil para avanzar en la erradicación y prevención de esta problemática social, que en los últimos 10 años tuvo una reducción del 9,31%, pues la cifra pasó del 16,96% al 7,65%. En este contexto, Raúl Edesma, Ministro de Trabajo, explicó la meta que se espera alcanzar para 2021. Este programa que estamos realizando hoy día es una clara demostración, un claro ejemplo de la consecuencia y del éxito del diálogo nacional, del diálogo social propuesto por el presidente Lenín Moreno. Hay mucho trabajo que todavía tenemos que hacer. Llegar al 2021, ahí sí, con el 0% de trabajo infantil. La red de empresas es una alianza público-privada, integrada por 38 miembros que representan a 292 empresas. Como empresa motivados a apoyar esta labor tan noble de erradicar el trabajo infantil y unirnos a la alianza público-privada. Confíen en que nosotros los adultos vamos a estar vigilantes a que tengan una vida mejor. A esta iniciativa se sumaron 16 empresas de diferentes sectores productivos, quienes han asumido el compromiso de cero tolerancia al trabajo infantil. La forma de rescatar a los niños de las calles es generando fuentes de trabajo y creando estabilidad laboral. El emprendimiento es una buena base para eso. Programas como estos ayudan y van dirigidos en ese sentido, en ese esfuerzo compartido que tenemos la sociedad civil, la empresa privada y el sector público. Este evento que se desarrolló en la Casa de la Cultura contó con la participación de autoridades nacionales y locales, representantes del sector productivo, la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro, gremios y artistas como Fausto Miño, Karina Karina, Gerardo Morán, Juan Fernando Velasco, Diego Miño, entre otros. La ciudadanía forma parte trascendental en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Por ello, más de 456 mil personas han recibido capacitaciones, talleres y socializaciones sobre los efectos negativos del trabajo en niños, niñas y adolescentes. Katerina Morejón, Noticiero Ciudadano. El modelo integral de salud del Ministerio del Ramo permite que los pacientes puedan ser atendidos en varios centros públicos o privados que funcionan a través de la red de salud. La cartera de Estado define cómo las patologías pueden ser mejor atendidas. Por ejemplo, las derivaciones a Solca representaron más de 62 millones de dólares anuales. El cuadro de medicamentos básicos, un listado que recopila más de 700 medicinas que cubren al menos el 98% de las enfermedades y patologías que existen en el Ecuador, complementa de forma gratuita al sistema de atención pública del Ecuador. Y para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República y garantizar el derecho a la salud de la población ecuatoriana, se creó el modelo integral de salud, un sistema que permite el traslado de muchos de los pacientes hacia la entidad de la red pública o privada que más se ajuste al tratamiento requerido. El objetivo primordial es salvar la vida del paciente. Me han comentado y me han dicho que cada sesión de diálisis cuesta como 200 dólares. Pero aquí, gracias a Dios y al gobierno. Es gratis y me siento muy bien. Sí, me siento muy bien. En promedio, Ecuador ha invertido 130 millones al año en derivación de pacientes con enfermedades catastróficas para atención integral. Para anotar una tipología, en el año 2016, el Ministerio de Salud subsidió la atención de 12.570 pacientes derivados a Solca, con una inversión de más de 62 billones de dólares. Yo en ese sentido estoy muy agradecida con lo que es el Ministerio de Salud, con las personas que hacen esta labor, porque sí es bastante. Yo nunca he tenido una enfermedad así tan grave como es esta y la verdad sí nos ayudan bastante. Y creo que somos muchas personas las que usamos el Ministerio de Salud. Hoy en la mañana yo facturé de 10 días que llevo de radioterapia, facturé la cantidad de 2.246 dólares. Eso pasa al Ministerio. O sea, yo solamente firmo lo que es los valores que me hacen nada más. A más del medicamento, el Ministerio de Salud Pública brinda atención integral de pacientes que padecen estas enfermedades, incluyendo la atención psicológica, rehabilitación y cuidados paliativos. Desde el 1 de agosto, los ecuatorianos en el exterior podrán renovar su cédula de identidad a través de siete consulados de Ecuador en Estados Unidos, España, Italia y Venezuela. Desde el 1 de agosto, los compatriotas que residen en el exterior podrán renovar su cédula de identidad a través de siete consulados de Ecuador. En Estados Unidos lo podrán realizar en Nueva York, New Jersey y Chicago. En España, en Madrid y Barcelona. En Italia se realizará en Milán. Y en Venezuela, en Caracas. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, más de 1.859.000 ecuatorianos que viven en estos países se verán beneficiados con este servicio. Es la parte de un proceso que queremos que vaya extendiendo a todos y cada uno de los consulados en el exterior. Este es un primer momento. Para acceder a este beneficio, el usuario debe ingresar a la página web de Cancillería y reservar su cita. Luego deberá cancelar el valor del arancel consular, que es de 18 dólares, y solicitar el servicio de renovación de cédula. Las cédulas aprobadas serán emitidas en la matriz del registro civil en Quito y se entregarán a Cancillería, quienes enviarán a través de valija diplomática en un tiempo aproximado de siete a quince días laborales. Es acercar a los ecuatorianos en el exterior, dentro de la visión de Ecuador Contigo, cada vez más cerca del ciudadano donde esté. Ampliar los servicios hacia los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Queremos decir que esta es la primera de una serie de buenas noticias que tendrán y serán de conocimiento público en las próximas semanas y meses. Hay más servicios que se han empaquetado. Para poner en marcha este servicio se capacitó a funcionarios de los consulados. Además, entregó los equipos de cédulación, el software y claves para proceder al registro de los ciudadanos en el extranjero. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con un mensaje de Unión Latinoamericana y el fortalecimiento de espacios de integración, la Canciller María Fernanda Espinosa participó de la celebración del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Un llamado a fortalecer la unidad y la integración latinoamericana a través de espacios como la CELAC, UNASUR y ALBA fue el mensaje de la Canciller María Fernanda Espinosa durante su participación en la celebración del aniversario 38 del triunfo de la Revolución Sandinista en Managua, capital de Nicaragua. A la unidad latinoamericana, que es la mayor garantía para no volver al pasado. Debemos trabajar juntos para fortalecer la comunidad de estados americanos y caribeños. La UNASUR, el ALBA, la unidad de América Latina y el Caribe, es la unidad de la justicia contra la pobreza y la miseria. Querido pueblo de Nicaragua, la lucha continúa. Jamás permitamos que el pasado regrese. Ante miles de personas que se reunieron en la Plaza de la Fe, en el norte de Managua, para la celebración de esta gesta histórica, la Canciller ecuatoriana resaltó que Nicaragua y Ecuador comparten una historia común en la lucha por la independencia, la autodeterminación y la soberanía. Recordemos a nuestro Eloy Alfaro, el viejo luchador, líder de la Revolución Liberal de 1895 y referente de nuestra Revolución Ciudadana. Recibió, precisamente aquí, en la Ciudad de León, el grado de general de división del Ejército de la República de Nicaragua, el 12 de enero de 1894. La Revolución en Nicaragua de 1979, dirigida por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional con el apoyo de la población, acabó con 40 años de dictadura de la familia Somoza. A defender la paz con más integración, a defender la paz con más trabajo, a defender la paz con más combate, con más combate al narcotráfico y al crimen avanzado. Allí estamos defendiendo los centros americanos, el futuro de nuestros pueblos y asignando un futuro de paz para la Revolución Ciudadana Nacional. Este acto contó con la participación de varios líderes regionales, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, de El Salvador, el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz, la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe y el titular del Consejo Nacional de la República Árabe Saharaui. María Fernanda Espinosa encabezó la delegación ecuatoriana integrada por la secretaria de la Política, Paola Pavón, y el consejero de Gobierno, Ricardo Patiño. Caterina Morejó, Noticiero Ciudadano. La justicia ordenó la exhumación de los restos de Salvador Dalí para extraer pruebas genéticas y una bolsa de Neil Armstrong con polvo lunar. Se subastó por dos millones de dólares. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Los restos del genio surrealista español Salvador Dalí podrían ser exhumados por la demanda de paternidad de una mujer catalana, aunque todavía debe resolverse un recurso de la defensa. Si la exhumación sigue adelante, de hecho ese recurso yo tengo de plazo para contestar hasta el lunes de la semana que viene. Es decir, ya como os he dicho, es un recurso que no tiene carácter suspensivo. Las muestras se tomarán en la misma tumba ubicada en el Teatro Museo de Dalí en Figueres y serán enviadas a un instituto madrileño. La justicia extrajo saliva a la demandante Pilar Abel Martínez para obtener su ADN. La vidente de 61 años, que lleva una década intentando demostrar que es la única hija de Dalí, pagaría el abogado de la otra parte, el procurador y la exhumación en caso de que las pruebas no demuestren lazos familiares. Los acusados son la Fundación Salvador Dalí y el Ministerio de Hacienda como herederos legales del vasto patrimonio del artista. Si se aprobara la filiación, Pilar Abel podría reclamar su parte de la herencia en otro proceso. Una bolsa de Armstrong que recogió polvo lunar a subasta por dos millones de dólares. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, la utilizó para recoger muestras de suelo lunar. La NASA la cedió por error de inventario en una venta de descarte de material y un juez dio la razón a la propietaria que ahora la vende en subasta. Es una bolsa de descontaminación externa. Se usó para proteger las muestras de cualquier contaminación nuestra y de la Tierra y también para proteger a la nave espacial y a la Tierra de cualquier contaminación de posibles patógenos lunares. Será subastada en Nueva York por Sofis junto a otras piezas relacionadas con el Apolo 11 para conmemorar los 48 años de la llegada del hombre a la Luna. Hay cuadernos de navegación, piezas de hardware, artículos personales de los astronautas, fotografías firmadas, libros y maquetas. Y de repente el lugar más árido del mundo se cubrió de flores. Este es el desierto de Atacama en el norte de Chile. Normalmente una tierra hostil, un arenal que parece no tener fin. Pero este año la magia ha vuelto a operar. Flores malvas, celestinas, suspiros, cientos de semillas han germinado cubriendo la Tierra con un impresionante manto multicolor. Precioso, realmente único. Muy, muy bonito. Y es muy agradable verlo acá, ver todo el verde y que en el norte no es tan fome como todos dicen, que es todo café. Este espectáculo de la naturaleza es conocido como el desierto florido. Ocurre cada cinco o siete años, cuando las precipitaciones son especialmente intensas debido al fenómeno climatológico del niño. De noticiero Ciudadano, gracias por habernos acompañado. Nos veremos mañana con más información. Que tengan una excelente noche. Usted está viendo Tele Ciudadana. Tu voz, tu país.